Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar cómo funcionan los gestos de MIUI 9 Y la verdad que para mí está siendo una auténtica gozada, ¿vale? Porque primero nos da la ventaja de aprovechar más la pantalla, en este caso los 18 novenos Y no tenerlos tampoco en los marcos, lo cual pues ganamos doble Así que os voy a explicar cómo funcionan y bueno, también quiero hacer un pequeño inciso Y decir que ya hay terminales Android que disponen de gestos En caso, por ejemplo, los Pixel de Google, si no me equivoco, por la versión de Android P Y bueno, creo que la diferencia, si no me equivoco, ¿vale? Si no me corregís en los comentarios Es que trae una especie de mini barrita de navegación Y a través de ahí puedes hacer gestos No lo sé, creo que no es igual que MIUI, me parece Pero el iPhone X es totalmente, creo que diría que es casi igual Si no me equivoco, creo que es igual O sea, no es que el iPhone sea igual que MIUI Que seguramente MIUI haya copiado los gestos Pero es igual, son casi iguales los gestos Os voy a explicar cómo funcionan Y para que veáis más o menos que ya es muy fácil de hacer Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a ajustes Nos vamos a pantalla completa Que la tenemos por aquí abajo Y tenemos dos formas Uno que son los botones táctiles de toda la vida La nut bar, ¿vale? Para los más espertillos Y podemos cambiar si queremos que salgan a la inversa ¿Vale? Esto pues para la gente que es izquierda o derecha Pues ahí podemos manejar los controles distintos Si quieres que esté mejor el de back aquí O el de atrás aquí, lo que queráis El caso es que está bien que venga Hacía mucho tiempo que no había un terminal así Con esa tonterilla Pero que bueno, que es una tonterilla Que debería estar casi en todos los Android ya Pero bueno A mí no me interfiere ya Porque yo ya utilizo los gestos Gestos que os voy a mostrar ahora Y que son bastante sencillos Si pulsamos en la segunda pantalla Vienen dos opciones aquí ya predeterminadas En este caso, pues si pulsamos esta Podemos animar la ventana de atrás Que en este caso es este gestillo Que estáis viendo aquí de color negro Tanto aquí como aquí ¿Vale? Para volver hacia adelante o hacia detrás Si queréis y queréis quitar esa animación Ese bordecillo negro que sale ahí Pues directamente vamos de nuevo a pantalla completa Y desactivamos esa opción Y ya cuando lo hagamos Directamente no sale ningún tipo de efecto Bien Si queremos el doble gesto El doble gesto es para ampliar un vídeo en YouTube Que ahora luego lo pondré Por defecto cuando ves un vídeo en YouTube Si no está adaptado salen unas bandas negras aquí Y si haces el pinch to zoom Se adapta a la pantalla de 18 novenos Esto es muy fácil Lo único que tenemos que hacer es un pinch to zoom Que luego lo vamos a ver Y vais a ver que no tiene mayor misterio Bien Aquí abajo tenéis un tutorial Tutorial que os voy a explicar de forma muy rápida Y para que veáis que es muy sencillo Adaptarse Bien Si pulsamos desde el marco Que no hace falta a lo mejor ir al marco directamente Sino desde aquí hacia adelante Pero yo siempre me gusta hacerlo desde el marco Si tiramos del marco hacia adelante Es para volver ¿Vale? En este caso pues Volvemos Y es como si fuera el El botón home En este caso pues Hacemos así y salimos de todas las aplicaciones Sea cual sea Si estamos por ejemplo Que digo yo En la calculadora Pues hacemos así Y directamente salimos de todas las aplicaciones Si estamos en una página web En este caso Estamos en 3 de juegos Pues si le damos a la noticia Por ejemplo esta de Spiderman Si le damos hacia aquí Desde el borde ¿Vale? O desde ese borde Salimos hacia adelante O hacia detrás De todos De todas las páginas ¿Vale? Da igual que tengas la mano en este lado O que la tengas en este El borde siempre es Para ir hacia atrás Y bueno Te estarás preguntando Bueno ¿Y qué pasa Con los menú Que están en las partes laterales? En este caso Pues si pulsamos aquí Tenemos un menú lateral No pasa absolutamente nada Porque ese menú se queda En esta franja de pantalla A mitad de pantalla Y los gestos de volver Se quedan a mitad Lo cual no interfiere en uno Con otros Así que está Muy pero que muy bien pensado Bien Dicho esto Para ir a la multitarea Lo único que tenemos que hacer Es desde el marco Ir hacia adelante Y pararnos ¿Vale? Y ya saldría La multitarea ¿Parece complicado? No es nada Simplemente es Un gesto para salir Un gesto para multitarea Y ir hacia atrás Desde el borde No tiene absolutamente más nada ¿Vale? Es la nueva barra de navegación Entre comillas Que lo tenemos en versión oculta Y que te vas a adaptar Muy rápido Bien Algunos tipos de gestos Que vienen más En el móvil Como os he comentado Es el tema del pin to zoom Para que se adapte a la pantalla Yo he estado probando Con un vídeo mío En este caso Pues bueno Venía perfectamente adaptado Todos los vídeos Pero bueno Que no pasa nada Vamos a intentar ver uno A ver si sale la opción Y si no pues bueno Pues es que no hay ninguno Voy a darle por ejemplo Al del unboxing Bien No sé si se arreglará Mira salen unos marcos negros En los laterales No sé si lo estáis viendo Si no lo veis Pues tenéis un problema Vamos ya también os lo digo Así que Bueno Estos son los marcos negros Si hacemos un pinch to zoom Lo que hace es adaptarse Y ver el vídeo Completamente O sea Si quitamos Ponemos Quitamos Ponemos Quitamos Ponemos Lo que sí Te va a recortar Un poquito de pantalla Imaginaros que hay subtítulos Que la verdad Nunca me ha dado por probar Si en mi vídeo Van a salir los subtítulos Mira Español Automáticamente Vale En este caso Lo simplemente a Google Pero si tú estás editando el vídeo En tu casa Pones los subtítulos Más o menos Voy a poner esto Más chico Pone los subtítulos Por aquí Cuando haces el pinch to zoom Se come una pantalla Parece que Google Te los pone encima de la pantalla Tú es que lo pondrías Con un editor de vídeo Pero en este caso Ya os digo Que ningún problema Se adapta perfectamente A no ser que lo ponga Los subtítulos muy bajos En este caso Pues mira Que muy bien Me acabo de dar cuenta Que salen los subtítulos En mi vídeo No sé si es automático O bueno Pero bueno ¿Qué queremos salir? Pues bueno Le damos un toque aquí Y salimos Ponemos el móvil recto Y salimos Pues haciendo el mismo gesto O sea No tiene misterio ¿Vale? Más cositas sobre estas Si nos vamos por ejemplo A la cámara Y nos vamos a los ajustes Nos vamos a el modo Ajustes Hay una opción Que se llama Obturador con huella digital En este caso Si la activamos Lo que vamos a conseguir Es Hacer fotos Con el sensor de huellas Yo por ejemplo Pongo mi mano Doy al sensor de huellas Y hace fotografías ¿Vale? En este caso Pues si pongo mi mano Miento Si pongo mi mano aquí atrás ¿Vale? Y pulso El sensor de huellas Hace fotos Así que bueno Son Todos los gestos Que vienen de momento Esto ya os digo Vendrá en casi todos los teléfonos En un futuro Con Android Pay O todos los que se puedan actualizar Y si no Pues algún fabricante Como Huawei O bueno pues ¿Qué te digo yo? Así a priori No sé Ahora mismo es el único Que se me ocurre Seguramente saque Tipos gestos así Yo creo que incluso Los Nubia También tenía algún tipo de gesto Creo que eran paginados Tú tirabas de aquí Hacia la izquierda Y salía como una hoja Y quitabas de aplicación Todo muy suave Muy bonito la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Y hay cositas Que bueno Que ya os digo Que estas cosas molan ¿No? Mi móvil tiene pues Ese efectillo Que estáis viendo Que al hacer así Sale como una cosita negra aquí Nubia creo que es Deslizando Y sale como una especie de página Y se lleva la aplicación Y la verdad Que esto mola bastante Y esto ya os digo Es el futuro En el sentido de Quitar barras Quitar todo Para aprovechar más el marco Tener más pantalla Y demás Y para mí pues Encantado La verdad que Funciona genial ¿El por qué no utilizaba La barra? Como digo Pues a la hora de escribir Cuando escribes A lo mejor cualquier palabra O lo que sea Por ejemplo Voy a activarlo Pantalla completa Si nos vamos Miento Si nos vamos a los botones Y yo escribo lo que sea Por ejemplo Vamos a escribirlo aquí en ajustes Y yo escribo lo que sea Primero ya me está quitando Pues un centímetro de pantalla ¿Vale? Esto Lo cual Si te has cogido esta pantalla Por tener el formato este De 18 novenos Si ahora le quitas Esto No tiene gracia ninguna Así que bueno Ya te estás restando Más si eres De los que ponen El teclado más grande O más pequeño Si ahí te estás restando Lo único que te queda De pantalla luego es esto Entonces Imaginaros que yo estoy escribiendo Tal, 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 tal Y sin querer hago Pan Me saca de la aplicación Esto a mí me da muchísimo coraje Y me ha pasado muchísimo ¿Vale? O directamente le doy Me saca la multitarea Lo que sea Esto a mí no me mola Absolutamente nada Así que ya os digo Los gestos De 10 Han acertado Y chapo Por el invento Es una cosa de Yo creo que De las mejores cosas Que han puesto en Android Y en este caso Pues lo trae Xiaomi Con la capa de MIUI 9 Y bueno Pues yo creo que Hasta aquí todo Espero que Que el vídeo Os haya gustado Que os haya entretenido En el sentido De saber cómo funciona Si estabas un poquito Con los bits De oye Es que a mí la barra De aquí abajo No me mola O es que no sé Si se pueden invertir Los controles O es que no sé Si me voy a adaptar A los gestos Ya te digo Que te adaptas Súper rápido Como yo Vamos Ya te digo Que yo no quiero Otra cosa ya Esto es Cuestión de De hacerse La verdad Al principio Como tú tenías El tema de bloquear Y un patrón O sea Un ping Luego pusieron el patrón Luego del patrón Pusieron la huella Luego de la huella Pusieron el reglamento facial Luego del facial O sea Después doble toque Siempre quieres más Y más Y más Y en este caso Es un acierto Así que bueno Creo que hasta aquí Puedo deciros todo Los gestos Ya os digo En MIUI 10 Van a cambiar Porque cuando tú Haces el gesto De la multitarea Vale Ahora no ha salido Valera tampoco Ah vale vale Porque no tengo los gestos Obviamente Menudo extend Vale Si nos vamos a los Ajustes Vamos a ponerlo otra vez Vale Voy a ir a pantalla completa Voy a poner los gestos Vale Cuando tienes los gestos Y estás aquí En MIUI En la versión 10 Van a ser Aquí dos pantallas Aquí dos pantallas Ya no es paginado Vale Ya no lo vamos a tener paginado Sino dos y dos Y cuando dejas Pulsado Vamos a tener más opciones Aquí directamente te lleva Como si fueran los ajustes De la aplicación Por si quieres borrarla Pero en MIUI 10 Son distintos No sé cuáles Ahora mismo Porque no la he probado Que está dentro de mis planes Pero está ahí Y después Pues bueno Si queremos el tema De la multitarea O sea pantalla dividida Pues simplemente Cogemos Y le damos aquí arriba Donde pone pantalla Y aquí arrastramos esta Y ya tenemos Para usar O sea para usar Perdón Las dos ventanas En este caso Pues la multitarea Muy sencillo Es que no tiene absolutamente nada Ya os digo Está súper bien Y bueno Pues simplemente eso Espero que os haya despejado dudas Porque cada vez que cojo un teléfono nuevo Todos son las primeras dudas El leer El sonido Vídeo Pantalla Cámara Etcétera Y luego ya empiezo a meterle mano Con el tema del root La ROM Etcétera De que bueno He llegado un poco tarde Sí que es verdad Porque estaba indeciso Por si me gustaba Y al final pues Estoy encantado en el teléfono Y van a venir Oleadas y oleadas De vídeo Tanto Y vuelvo a repetir Del Redmi Note 5 Como del Mi A1 Que me preguntáis siempre Oye ¿Y ya has dejado el Mi A1? Que no Que no Que cosas que salgan Voy a traerla Que no Así que bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!